Buenos días, buenos días y bendiciones desde acá del rancho. Ahorita vamos a preparar esta rica sangrita que nos trajo mi prima, miren. Vamos a ocupar para eso cuatro chiles serranos, una cebolla mediana, la ruda y cuatro jitomates. Cuatro jitomates vamos a ocupar. Vamos a freírlo en una cucharadita de aceite. Vamos a freír todo esto. Los chiles serranos, la cebollita, hasta que agarre su sazón aquí en la cazuelita dando vueltas y vueltas. Miren, para que nos quede bien sabrosa. Ya en este punto le vamos a agregar el jitomate y la ruda, que por ahí va escondida entre el jitomate. Como es muy poquita, nomás una pizquita porque dicen que la ruda es venenosa, no sé si será cierto. Pero le da muy buen sabor a la comida. Muy buen sabor a la sangre de puerco, la sangre de chivo y a lo que estés impuesto a ponerle. Agarra muy buen sabor. Y ya en este punto le vamos a poner su sal. Sal al gusto, la que usted ocupe no es de que le... Ahí váyale tanteando el sabor porque... Y en este punto le vamos a agregar la sangre para que se... Revuelvan todos los sabores. Vamos a darle su vueltecita para que agarre el jitomatito, la cebolla y la ruda. Y así nos quedó. Ahorita vamos a almorzarnos esta rica sangre que nos ha quedado bien buena. Gracias.